Queremos decir que fue maravilloso acoger en el Puerto de la Cruz el primer evento Moda Turismo Tenerife, para dar a conocer la moda y el turismo a otros lugares, no tanto internacional, sino también nacional. Un evento con el cual quedamos muy contentos en cuanto a la valoración general, con una masiva afluencia de clientes, de amigos, de colaboradores, de empresas que también apoyaron el evento. Puerto de la Cruz ha sido siempre una ciudad pionera, una ciudad de vanguardia, una ciudad muy a la moda que ha generado también y que ha dado grandes creadores a todas las Islas Canarias. Presentamos aquí una colección de bañadores que se crean a través de body paintings, así que déjense llevar por los colores y déjense sorprender de la nueva colección. Puerto de la Cruz es el lugar ideal para este tipo de eventos, ya que la moda y el turismo deben irse a la mano. Puerto de la Cruz es un buen escaparate para todos los creativos, para todos los diseñadores en una ciudad turística por excelencia, así que esperamos vernos pronto con eventos como este y que aquel promotor que nos pueda estar escuchando y que quiera promover cualquier actividad en nuestra ciudad, que sepa que tenemos las puertas bien abiertas. Hemos quedado francamente satisfechos y hemos animado a la organización a poder continuar en los próximos años. Los jardines del hotel son un lugar perfecto, magnífico para alojar precisamente eventos de nivel, eventos que estén bien organizados, así que nada, animarles a que vengan a conocer el hotel, que es un lugar magnífico y que estarán encantados, atendidos por un magnífico equipo de profesionales. Muchísimas gracias. El año que viene vamos a añadir muchas novedades, no te lo puedes perder porque son novedades maravillosas. Gracias.